Hablábamos recién con Juliana Pujolachi acerca de la situación que se planteó así en la zona de Chuelo y Chuelo, y vamos a hablar con Dante Segatori, que es precisamente el presidente de la rural de esa localidad. Dante, buen día, le agradezco que me haya atendido. Buen día, Raúl, buen día a la audiencia, un gusto hablar con ustedes. Bueno, lo hemos llamado por un tema que la verdad da mucha bronca a la distancia, no quiero ni pensar lo que ustedes están viviendo en la localidad, estamos hablando de la faena clandestina y el abejeato de 19 animales, que no es poca cosa. Sí, la verdad que es así, muy triste, una desazón muy grande siente uno, y en este caso le toca a un primo hermano en el campo de él, y la verdad que uno siente una desazón muy grande porque la impotencia, la imposibilidad de hacer algo, la verdad que colma todo tipo de tentativas. Y bueno, y todo esto arranca en la falta de justicia. Y esta gente, bueno, ya viene sucediendo esto en muchos campos, en toda la zona, en toda la provincia. Y es un caso más, lo que pasa es que llama la atención por la cantidad. Bueno, el insecto despeta a los terneros, los encierra, y como hacemos la gran mayoría, los mantenemos en el campo hasta recriarlos y ver el momento para la venta, que tampoco es fácil, por la sequía, el momento que nos pasa en ese momento por la sequía. Y bueno, una vez que los tipos detectan que hay unos animales encerrados, es fácil ir y servirse, digamos. Tres animales los catearon en un corral y el resto después les resultó más fácil ir pasándolos por la manga y ir degollándolos y sacándolos para afuera, sacarle la panza, cortarle la cabeza y seguramente tirarlos arriba en la que merece. Digamos que no había nadie en el campo en ese momento. Sí, sí, había gente en el campo. Lo que pasa es que este campo tiene la particularidad de que los corrales están a dos mil metros de la casa. O los corrales donde estaban encerrados los animales exactamente estaban a dos mil metros de la casa. Claro. No nos olvidemos que son campos grandes, campos de Patagonia, campos de la ministeria. Entonces, bueno, esa distancia es una distancia normal para nosotros. Claro. Y bueno, obviamente a dos mil metros de distancia no escuchas nada, ¿no es cierto? Tal cual. Así, y los tipos laburaron con total y absoluta tranquilidad. Exactamente, sí. Durante todo el tiempo que quisieron estar ahí. La verdad que causa un gran desánimo, más allá de que hemos mantenido los canales de comunicación y reuniones con autoridades, con el ministro de Justicia, con el jefe de policía, con el jefe de policía zonal, legisladores de la provincia, porque este tema es recurrente, seguramente te lo comentó Juliana. Sí, sí, lo hablamos permanentemente. Exactamente. Bueno, nada, está la gota que con Molvaso, ¿no es cierto? Entonces ya está, basta, hay que manifestarse de otra manera. Y lamentablemente eso termina mal, porque esto no sigue así, no puede seguir así. Lamentablemente no puede seguir así. Y no hay nadie que se haga cargo, realmente no hay nadie que se ocupe con interés del tema. Pero cuando vos explicas a un fiscal que te dice que le robaron dos animales porque tiene 20 más, la verdad que se te cae el año. Y seguro. Sí, se termina todo canal de diálogo posible. Entonces, bueno. Sí, o cuando te dicen también, no, se robó un cordero para comer, nada justifica el robo, el robo es robo siempre. Exactamente. Y sin ofender a nadie, si la falta de justicia arranca de que los que se roban millones y millones de pesos, que sabemos bien quiénes son, no están presos, obviamente tampoco van a ser presos. Seguro. Y es la falta de justicia, el motivo donde arranca, o sea, el hecho donde arranca todo esto es la falta de justicia. Si hubiera justicia, estas cosas no sucederían. Pero bueno, no sé qué otra cosa te puedo comentar, la verdad. Dante, le pregunto, ¿fadenaron estos 19 animales porque no había más en el corral o les quedó alguno pendiente? No, no, les quedaron varios más pendientes. No les alcanzó el tiempo. Sí, no sé si no les alcanzó el tiempo, no les alcanzó el lugar. Claro. Para llevarlo. Pues que, la verdad que, o sea, yo creo que tiempo sí, pero bueno. No, aprendiste hasta acá, basta. Y bueno, no, eso es todo lo que te puedo comentar. Está bien, ¿ustedes piensan impulsar alguna medida concreta después de esta situación? No, no, no podemos impulsar ningún tipo de medida. Nada más que mantener los canales de diálogo y tratar de... Y cruzar los dedos. Claro, tratar de, por todos los medios, que las autoridades se hagan cargo. Porque ahora, los que se van, porque se van. Y los que vienen, porque no están. Bueno, entonces, hasta el 10 de diciembre, nada. Seguimos, y bueno, después no sé qué pasará. Seguro. Pero es así, no, no. Los que se van, y bueno, sí, la verdad que hay mucho diálogo con los que ya hemos dialogado y hemos estado en reiteradas oportunidades, incluso en viernes, y seguir machacando, no tiene mucho sentido. Y bueno, y esperaremos a las nuevas autoridades a ver qué... El nuevo gobernador y demás autoridades a ver qué es lo que sucede. Obviamente tiene que haber un cambio, y tiene que ser un cambio importante. Seguro. De modo, le agradezco que me hayas atendido y lo que necesiten a disposición. Bueno, Raúl, te agradezco a vos por el llamado. Gracias, muy bien. Gracias, igualmente. Hasta pronto. Que estés muy bien. Hasta luego. Hablábamos con Dante Segattori de la Real de Chuletuel. Gracias.